Sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Jesus Geekso, el día de hoy como estás viendo en el título vamos a hablar del capítulo número 344 de Nanatsu no Taizai. Días atrás salieron varias publicaciones haciendo referencia a que Nanatsu no Taizai terminaría en el capítulo 347, estamos en el 344, eso nos dejaría solamente con 3 capítulos más y finaliza este manga que hemos seguido a lo largo de los años. Bueno, he de agradecer también al buen Kevin Vega, autor de este resumen por el cual estás por escuchar, mis motivos ya lo saben, son los de cada lunes, no hay más, ahorita acabando de hacer esto tengo que ponerme a hacer tareas, tengo que ponerme a hacer más cosas y por lo tanto tampoco me podría, me sería posible traerles video mañana, entonces mejor trabajo así. Y gracias a los chicos de Mangalatan también, bueno a Kevin Vega que me dio chance de utilizar su resumen para este tipo de videos. Entonces, sin más pasemos a ver el capítulo número 344 de Nanatsu no Taizai titulado Hacia el Futuro. En las afueras del castillo del reino de Leones los siete pecados capitales están reunidos, entonces Diane menciona que irá al reino de las hadas con King, a lo que Hawk le pregunta, ¿pero las hadas del bosque estarán de acuerdo con eso? No habrá problemas, ya que King está regresando con su reina, eso dice el buen Meliodas. Elizabeth felicita a Diane, ya que ahora el reino de los gigantes se unirán con el reino de las hadas, a lo que Diane con una sonrisa le da las gracias. Todos vendrán a nuestra boda, ¿verdad? Pregunta King, para después hacerle una pregunta a Van, ¿qué vas a hacer con Elaine ahora en adelante? Iremos de viaje, pero lo haremos despacio, ¿verdad Elaine? Elaine, despacio, haremos un viaje para beber toda la cerveza de Britannia, dijo Elaine con una sonrisa. Gowther, quien está sujetando unos libros, se acerca a Van y menciona que ahora que han derrotado al rey demonio y a Kat, el trabajo de los siete pecados capitales ha terminado. Entonces, Meliodas le pregunta a Gowther qué es lo que hará ahora con los libros que lleva. Ahora ya sé lo que tengo y lo que debo de hacer, así que iniciaré un viaje para encontrarlo. Diane le dice a Gowther que si desea lo puede acompañar, junto con King, pero Gowther le dice que no, ya que tiene un lugar a donde ir, además ya no está solo. Entonces, Meliodas con una sonrisa les dice a sus compañeros, sí, no importa que pase, siempre seremos amigos, nos vemos de nuevo. Cada uno de los siete pecados capitales se despiden y toman un camino diferente. Luego, prepárense para esto porque lo que se viene es brutal, o sea, es literalmente, creo yo, entre los momentos más emotivos de todo el Nenatsu no Taisai. Luego Hawk menciona que tiene que ir al purgatorio, así que se despide Meliodas y Elizabeth. Desde ahí ya empieza lo raro. Entonces nos vemos de nuevo. Meliodas, Elizabeth, exclamó Hawk mientras se iba a toda velocidad. Pero de un momento a otro, Hawk se detiene y se pregunta qué tiene que hacer para ir al purgatorio. Por otra parte, Meliodas y Elizabeth se reúnen con el rey Bartra, quien se sorprende al enterarse que Meliodas se va a casar con Elizabeth. Entonces el rey Bartra le dice a Meliodas que comenzarán a hacer los preparativos de la boda y que también lo entrenará para que sea un buen rey. Sin embargo, Meliodas le dice que primero quiere tener su luna de miel, pero el rey Bartra le dice que primero son sus responsabilidades como futuro rey, a lo que Meliodas le dice que entonces no quiere ser rey. Al oír eso, el rey Bartra se exalta y comienza a jalonear a Meliodas, pero este le dice que primero quiere ir de viaje con Elizabeth antes de convertirse en rey. Elizabeth también interviene en la conversación y le dice a su padre que primero quiere viajar con Meliodas y que una vez que regrese se convertirá en reina de leones. Entonces el rey Bartra acepta. Ese no era el momento nostálgico, ahorita viene, aguanten, aguanten. Mientras tanto, Hawk logra encontrar una forma para ir al purgatorio y una vez que llega ahí se encuentra con un clima inhóspito, pero de pronto alguien aparece y dice, lo siento. Hawk levanta su mirada y ve un cerdo desconocido, quien en realidad es Wild, pero Hawk no lo sabe. Entonces, ambos se miran fijamente y no logran descifrar la identidad del uno y del otro. Luego Hawk comienza a sudar y dice, ¿por qué en el purgatorio hay alguien tan guapo como yo? Con los ojos llorosos, Wild se da cuenta de que Hawk es su hermano. Y después de unos segundos, Hawk también se percata de que Wild es su hermano. Ambos se abrazan y comienzan a llorar de felicidad. El siguiente capítulo se titula, Lo que se hereda. Hay varios puntos que quiero abarcar ahorita. El primero de ellos es, los caminos que están tomando cada uno de los pecados. No sé, lo de King y Diane se va a hacer lo más lógico posible. Pues en caso de que Arthur haga esta división para que todos estén como que en un reino o en un sitio. Pues estaría bien, ¿no? King y Diane juntar sus razas y crear una sola. En el caso de Gowther se va solo. No sé qué es lo que busca, ¿qué estará buscando? Quizá cómo revivir al mago Gowther o también cómo, no sé, contactar con Nadia. No sé qué carajo esté buscando ahora Gowther. Quizá también paz interior o ir con Mael. Ni idea. Tenemos el caso de Elizabeth con Meliodas, que también es lo más lógico del mundo. ¿Por qué quieren viajar? Se preguntarán. Bueno, porque Elizabeth es anciana. O sea, no es anciana. Elizabeth puede envejecer porque aunque su espíritu alma es de una diosa, su cuerpo es humano. Entonces, tiene una vida promedio. Meliodas es un demonio que no va a envejecer ni siquiera en los próximos, ¿qué? ¿Mil años? ¿900? ¿O más? No lo sé. Y cosas importantes antes de pasar a lo de Wild y lo de Hawk es que no aparecen ni Merlin ni Arthur y eso me está causando un poco de incertidumbre. Mi querido amigo Fretcher tradució también una frase que había por ahí en alguna de las páginas que decía que estos son los estragos que dejó Arthur también. O son señales de lo que sucedió con Arthur. No sé qué decir. Quizá él también tuvo que ver algo en este pedo que está pasando ahorita. Espero y no sea una ilusión. Espero y no. También tenemos que Mael ni pedo tampoco me ha salido. La Edad Suprema, quién sabe también dónde chingados habrá. Pero lo importante de todo el capítulo y creo que también eso es lo que quieres que yo hable. Es de la reunión, del encuentro, de esta confrontación. Que sin duda alguna la mayoría de los fanáticos del manga estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Cuando se dio la supuesta muerte de Wild contra el Rey Demonio dijimos hasta aquí quedó. O sea, también se sentía como un profundo vacío porque su hermano no pudo encontrar a su hermano menor. Entonces era algo como medio complicado también para los fanáticos. Y ahorita que el señor Nakaba nos da esto estoy muy muy agradecido sin duda alguna. Quizá no es Escanor, tampoco quiero ver vivo a Escanor. No me malinterpreten pero ya no tiene nada que hacer. O sea, ¿pa' qué? ¿Pa' qué, no? Pero tenemos este encuentro entre Wild y Hawk que sin duda alguna no sé qué va a desatar en el futuro. Vemos que Hawk también es súper poderoso. O sea, soporta el clima del purgatorio. O sea, es un clima súper fuerte que Nivan soportó hasta que se adaptó después de miles de años. El mismo Meliodas lo dijo. El papá de Merlin tampoco se adaptó. O sea, murió prácticamente, envejeció y enloqueció al pasar solamente un segundo ahí. Y vemos esta reunión que ya habíamos esperado durante mucho, mucho tiempo. Entonces, no sé qué más decirte. En lo personal creo que era necesaria esta reunión. Y también nos revelan, gracias a esto, que Wild es más poderoso de lo que yo incluso llegué a pensar. O sea, date cuenta de lo que ha hecho. Peleó 12.000 veces con el rey demonio y aunque perdió todas y cada una de ellas, sobrevivió a todas y cada una de ellas. Que ya es un logro, puta, grandísimo. Tenemos ese ataque que hizo al final que supuestamente con eso quemaba su vida o la mandada de la chingada literalmente se moría. No se murió. ¿Cómo? No sé. Por ahí también me comentó Alba que en algún tomo extra apareció por unos momentitos una sombra parecida a la de Wild. Esperemos y eso dé como la razón para que esto llegue a pasar. Y pues ahora está vivo, está como si nada y se reencuentra con su hermano menor. La diferencia de tamaños también se ve grandísima. Entonces también se ve que uno es guerrero y el otro no. Luego, luego se denota. ¿Tú qué piensas? Déjamelo aquí abajo en los comentarios que te estaré leyendo como siempre cada semana. Nuevamente agradezco a mis amigos de Mangalata, a Kevin Vega por el resumen y que me dejen usarlo. Aquí abajo les dejo el link para que vayan y lo chequen. Que ellos cada lunes que sale el manga suben su traducción y su resumen vaya. Y la traducción también la estoy compartiendo en mi página de Facebook en cuantos años. Espero el video te haya gustado. Si es así por favor dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos que me estarías ayudando muchísimo. Aquí abajo te dejo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas, para que vayas y le des like. Y todo lo que se hace con respecto a las redes sociales. Vete a seguirme a Instagram que allá posteo mucho, hago dinámicas, etc. En Facebook estoy posteando memes, estoy posteando historias, estoy posteando todo lo relacionado también con Nonatsu Notaisai. Se viene nuevo contenido en Twitter. Ando medio desaparecido, pero también a veces me doy mis pasadas por ahí. Así que vete y sígueme en cada uno de ellos. También si es primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete porque yo también actualizo muy seguido acá en el canal. A pesar de que mi tiempo es un poco limitado, pero intento no dejarlos sin actividad aquí mismo. Y eso ya, después de todo ese spam, sin nada más que decir. Yo soy Jesus Geeksto y nos estamos viendo hasta un próximo video. Bye. Chau.